Gracias Ana Hugo, muy buenos días para todos, jueves ya casi fin de semana, vámonos de lleno con las condiciones del pronóstico del tiempo, que es lo que nos espera para esta jornada, como amanecemos efectivamente, como bien lo menciona Ana, temperaturas bastante frescas toda la semana, esta mañana también se hace presente la temperatura fresca, únicamente al amanecer, ya que por la tarde ya sabemos todos que sube el termómetro, entonces al momento el termómetro está marcando los 22 grados, el viento a 3 kilómetros por hora, la humedad con el 71% y la presión atmosférica en mil 12 milibares, para hoy por supuesto que no hay pronóstico de precipitación, nuevamente por debajo del 10%, la condición de cielo completamente despejada, la temperatura máxima llega ya por la tarde a los 32 grados, por la noche el valor descenderá a los 28 grados, nos vamos a hacer un recorrido para los próximos cuatro días para ver qué es lo que nos espera, viernes, sábado y domingo, condiciones de cielo completamente despejadas, nulo pronóstico de lluvia pendientes el lunes, arrancamos la semana con un cielo parcialmente nublado y un 10% de probabilidad de precipitación, en cuanto a temperaturas máximas se mantendrán estables entre los 32 y los 33, sábado de clásico regio, condiciones sumamente agradables para disfrutarlo, en familia, en casita por supuesto, 21 la mínima, máxima de 32 para el sábado, viernes, domingo y lunes seguiremos amaneciendo con valores entre los 21 y los 22 grados, actualmente vemos este frente frío débil y de corta duración, abarcando parte de los estados del noreste y el Golfo de México, como le menciono, es un frente frío bastante débil, de corta duración, pero es importante mencionarlo, con características de estacionario en el noreste del país, canales de baja presión, hay dos, que refuerzan el flujo de humedad de ambos litorales, del Pacífico y del Golfo de México, permiten lluvias para sectores del occidente, parte del sur, sureste, oriente e interior de la península de Yucatán, el día de hoy estaremos completando un total de luz solar de 12 horas con 2 minutitos y la siguiente fase lunar, una luna cuarta creciente que cambia mañana, viernes 25 de septiembre a las 12 con 58 minutos, hasta aquí con toda la información, vuelvo más adelante, muy buenos días.